Compromís introduce en el debate político la posibilidad de que las patentes de las vacunas contra el coronavirus queden suspendidas durante un tiempo. Acusa al PSOE de impedirlo. Hay voces, sin embargo, que creen que suspender las patentes desincentivaría que la industria invirtiera en otras líneas de investigación. Hablaremos con un experto de la viabilidad de esta propuesta. Buenas tardes. Pues si las vacunas son terreno abonado para la disputa política en el seno de la izquierda, el puerto de Valencia, ni les cuento. Hoy el portavoz parlamentario de Compromís y el alcalde de Valencia han abogado por parar la paralización en los tribunales, mientras la vicepresidenta del Consejo recordaba que no todos piensan lo mismo en todos los partidos. El Valencia Basket femenino acaba de proclamarse campeón de la Euro Cup Women y una de sus jugadoras, Raquel Carrera, ha hecho historia entrando en el puesto número 15 del draft de la Women NBA. Raquel Carrera ha sido seleccionada por Atlanta Dream en la segunda ronda, donde nunca había llegado tan alto una española. Y de aquí a media hora, entrevista exclusiva al exministro Jaime Mayor Oreja en el programa Un café en la 8. Vicente Climent conversa con exdirigente del PP, de las ofertas que le ha hecho Vox y del rumbo de un gobierno y sus socios al que califica de nuevo Frente Popular. Tiro de orejas de Compromís a Pedro Sánchez. La formación ha criticado hoy el bloqueo del gobierno central que impide que se proceda a la liberalización de las patentes de las vacunas contra el COVID. Todo con el objetivo de acelerar el proceso de vacunación. El asunto ya ha llegado al Congreso de los Diputados y por mayoría absoluta no ha salido adelante. Desde Compromís consideran que ninguna empresa se ha arruinado por liberar una patente. Si l'argument es que hayas empresas farmacéticas van a arruinarse porque només una de sus patentes siga arruinada, es un argument que no es válido. Y de fet, el ejemplo de Brasil en el año 2007 va arruinar la patent del medicamento, de la droga que se utilizaba para lluitar contra la pandemia del VIH y cap farmacéutica que yo sápiga en Brasil es va arruinar y ni se ha arruinado y continúe trabajando allá porque tienen muchas otras patentes que están vigentes. Por lo tanto, es un argument que cae por su propio peso. Y sobre las patentes también ha hablado hoy Joan Ribó durante su visita al Instituto de Biomedicina de Valencia. Ribó ha suscrito las palabras de Ferri y ha confirmado que presentará una moción para lograr la citada liberación. También durante esta visita, el alcalde de Valencia ha anunciado la construcción de un nuevo centro de investigación que se dedicará a investigar técnicas como la resonancia magnética o el láser. Este centro se ubicará en un solar de 3.000 metros cuadrados en la calle Serpis de Valencia, cerca de las universidades, y dará trabajo a más de un centenar de personas. Ferri no es el único que propone medidas de este tipo. Esta semana, entidades sociales, ONGs y especialistas de la salud han reclamado en Barcelona que las farmacéuticas que disponen de vacunas de eficacia probada liberen temporalmente las patentes y, de este modo, más laboratorios puedan producir para hacer frente a la pandemia. Hablamos de este tema con el experto en vacunas, Enrique Baqué. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enrique, ¿qué opinas de esta petición de liberación de patentes? ¿Crees que es viable? Viable, viable podría ser unas circunstancias muy particulares. Vamos a ver. Si lo que se está pretendiendo es, digamos, superar el actual cuello de botella en la fabricación de vacunas, desde luego esta medida no sirve para nada, porque una planta ya existente que empezase a fabricar no ya vacunas, sino simplemente a meter el principio activo en el vial y hacerlos ya listos para el servicio, eso nada más ya requiere un año de preparación. Si lo que está planteando es una progresiva entrega de tecnologías a países de desarrollo para que poco a poco se vayan autoabasteciendo y de manera que dentro de un tiempo ellos mismos puedan fabricar la propia vacuna, esto yo creo que es posible y hasta deseable. Ahora bien, solamente hay un país que tiene el poder para conseguir esto y es Estados Unidos. Y eso es por tres razones. Primero, porque la mayoría de las empresas que tienen esas patentes son norteamericanas. Segundo, porque esto no es una patente a la manera de un preparado, sino que es un portafolio de patentes que implica a un conjunto amplio de patentes en diversos países, sobre todo en Estados Unidos. Y tercero, la decisión sobre los derechos de la propiedad intelectual no se decide en Europa o en las regiones, ni siquiera en la Unión Europea. Eso se decide en las rondas de la Organización Mundial del Comercio, que ya en varias ocasiones se ha mostrado en contra, aunque con las lógicas diferencias entre los países, digamos, de la Unión Europea desarrollados y los países por desarrollar. Es decir, es una decisión que trasciende con mucho al ámbito europeo. Enrique, por otro lado, el jefe mundial de la multinacional farmacéutica Pfizer ve posible que haga falta una tercera dosis de refuerzo a los ya vacunados. Sí, bueno, en primer lugar, conviene citar que no es tan infrecuente que una vacuna requiera 13 hasta 4 dosis. Tenemos el caso de la hepatitis B, o sea, que no es tan raro. Lo que está planteando el señor Burla, que es el consejero delegado, es que probablemente haya que poner una tercera dosis en función de dos factores. Uno es la duración, es decir, la duración de la defensa de los que tienen, los que ya se la han puesto, o sea, la respuesta de los anticuerpos, ¿cuánto va a durar? Como mínimo será seis meses. Por eso él ha dicho que entre seis meses y doce habrá quizá que poner otra. Y segundo, la cantidad de anticuerpos que se genere en el organismo con la, digamos, con la tercera dosis. Como ha dicho una vez el consejero delegado, esta tercera dosis conseguiría una cantidad de anticuerpos que puede ser diez o veinte veces superior a la que aplica la segunda. Lo cual, digamos, que daría la tranquilidad casi absoluta al que se la ha puesto. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos se han puesto 77 millones de vacunas y de ellas, como la eficacia del preparado, aunque es elevada, no es total, dentro de las personas que se han vacunado todavía ha habido 5.800 infectados, de los cuales 396 han ido al hospital e incluso 74 han fallecido. Es decir, que esa eficacia del 91% para llevarla al 99% hará falta seguramente una vacuna más. Y probablemente ya modificada con las condiciones de las nuevas variantes. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese tema. Muchísimas gracias, Enrique, una semana más por atendernos. Buenas tardes. A vosotros. Hoy se ha hecho más patente aún que en días anteriores, que la ampliación del puerto de Valencia va a seguir siendo otro motivo de disputa. Como ven, cada vez hay más entre PSOE y Compromís. La llamada obra dura de la ampliación ya está hecha desde hace años, como ha recordado el presidente Puig. A pesar de ello, sus socios naranjas quieren revestirla, llegando incluso a los tribunales. Esto no es una cosa tampoco de maniqueísmo. No va de maniqueísmo. El empleo tiene que poderse desarrollar con un respeto a la sostenibilidad y al medio ambiente, porque nos jugamos del futuro. Y lo que no se trata es de generar también unas posiciones frentistas que probablemente se puedan superar, seguro, desde la buena voluntad, intentar adaptar al máximo una obra que ya está iniciada y que, de hecho, el daño que pueda producir ya se estaría produciendo en este momento. O, de alguna manera, también buscar una adaptación de ese proyecto que pueda combinar los distintos intereses en juego. El que hem de recordar es que el president de la autoritat portuària de València es nomenat pel president de la Generalitat. Per tant, sí que hi ha una vinculació directa entre el port i el que fa el govern valencià. Si nosaltres no li veiem recorregut, no ho portaríem als tribunals, no? Per tant, sí que li veiem recorregut. Compromís quiere ir a los tribunales, pero el consell del que forma parte Compromís, no. Escuchen a Mónica Oltra, que es portavoz del gobierno valenciano y que es de Compromís. Y atentos a la última frase del corte que van a escuchar, porque en Compromís también hay dos partes, el bloc e iniciativa. Me gustaría saber respecto al puerto, ¿contempla el consell llevar a los juzgados esa ampliación del puerto? No está damunt de la taula. Si se contemplara, se hubiera tratado al sí del consell. Yo creo que es precipitat hablar en este momento de división. Es obvio que un proyecto del 2006 ha d'estudiarse, no amb els ulls del 2006, sinó amb els ulls del 2021, amb tot el que això implica. Si n'hi ha moltes postures, no necessàriament tampoc partidistes, perquè n'hi ha diferents postures, fins i tot de persones que pertanyen als mateixos partits. Más líos ahora en el PP. Todavía no se conoce la fecha en que se celebrará el Congreso Regional, pero en las últimas 48 horas se han producido muchos movimientos. En el horizonte, los posibles adelantos electorales de Pedro Sánchez y quizá de Chimo Puig, que los mentideros políticos se empiezan a barajar para final de año. El Congreso Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana todavía no tiene fecha, pero la carrera ya ha empezado. Me presento, soy José Vicente Anaya, alcalde de Ayora. Ganamos unas elecciones en 2011, hemos revalidado la mayoría absoluta en 2015 y en 2019. El alcalde de Ayora se ha postulado públicamente para competir contra Isabel Bonits, la actual presidenta. Anoche en el Faro, con Luis Motés, aseguraba que su programa se basa en regeneración y en orgullo. Yo pienso que también es momento de regeneración, pienso que es momento de recuperar también ese orgullo del Partido Popular, mucha gente ha perdido. Y ese orgullo de pertenecer a una organización que ha sido bandera en esta comunidad no lo podemos permitir desde el Partido Popular. Somos un partido de gobierno y a partir de ahí el partido de gobierno se crea desde las bases y tenemos que conseguir que esas bases nos lleven a esas cotas que conseguimos en un momento determinado. Isabel Bonits, José Vicente Anaya y posiblemente Carlos Mazón. Todas las crónicas apuntan al presidente de la Diputación de Alicante como el favorito de Pablo Casado. A la espera de la convocatoria oficial del Congreso, que podría incluso celebrarse antes del verano, la batalla por presidir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha comenzado. Y no se pierdan esta tarde a las tres la entrevista de Vicente Climent al exministro Jaime Mayor Oreja. Asuntos como la oferta que le hizo Vox o la deriva del actual gobierno de izquierdas y sus apoyos centrarán buena parte de la conversación que podrán escuchar íntegramente a partir de las tres. Los últimos meses, yo no sé si algún año ya, está usted barajando la tesis, la hipótesis mejor, de que estamos ante un Frente Popular revivivo. ¿Qué diferencia hay entre este Fondo Popular y el que se gestó el año 35 en España? No es un gobierno de coalición, ni es un gobierno Frankenstein, es fundamentalmente un frente de ruptura. Tengo oído que Vox le propuso a usted ser candidato a la presidencia del gobierno. Yo estoy donde estoy bien. Las salas de juegos, bingos y casinos volverán a abrir en la Comunidad Valenciana a pesar de la decisión de la Generalitat de mantenerlas hasta ahora cerradas. Así lo decidió ayer el Tribunal Superior de Justicia tras estimar la medida cautelar solicitada por una asociación que engloba a estos sectores y tras su protesta pública de horas antes. Según el Tribunal Valenciano, los magistrados no aprecian perturbación grave del interés general en la renovación de la actividad del sector, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual de la Comunidad Valenciana. Unas controvertidas declaraciones del nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar han desatado la polémica en el Ayuntamiento de Valencia. Miguel Polo ha asegurado que no ve viable el plan de Joan Ribó para renaturalizar el antiguo cauce del Turia. La respuesta del alcalde de Valencia no se ha hecho esperar. Polémica a la vista en el Ayuntamiento de Valencia. El nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ha manifestado que no ve viable ni a corto ni a medio plazo el plan de Joan Ribó para renaturalizar el nuevo cauce del Turia y convertirlo en un gran espacio verde para disfrute de los ciudadanos. Polo alega que se trata de un proyecto demasiado costoso, pero hoy el alcalde de Valencia le ha respondido de forma tajante. El anterior responsable tenía una actitud molt més positiva. Les seues declaracions, per desgracia, son un pas enrere que no m'ha agradat. Ho vull dir amb molta claritat. Ribó ha ido más allá y ha dejado claro que su plan cuenta con el respaldo del Ministerio de Transición Ecológica, del que depende la Confederación Hidrográfica. De hecho, el alcalde de Valencia ha aconsejado a Polo a alinearse con la opinión de la ministra Teresa Rivera. Sería interesante, en primer lugar, que mirara el que opina la cuarta vicepresidenta y ministra de Medio Ambiente, con la cual yo estoy hablando, que no opinaba exactamente como ella. Hauría de colocar las sus posiciones más en una posición paralela a la del seu ministerio. Nosotros lo que hablaremos es concretamente con las personas en las cuales estuviéramos hablando en el Noticias 8 Mediterráneo. Comenzará a las 2 y cuarto del mediodía para acercarles diariamente la actualidad de la Comunidad Valenciana, junto con la más exhaustiva información meteorológica. Estas nuevas secciones y, por supuesto, conexiones en directo desde los puntos clave de la noticia. Un informativo realizado desde un enfoque fresco, directo y personal. Así que ya lo saben, a partir del lunes les esperamos a las 2 y cuarto de la tarde. Empezamos nuestro tiempo extra de hoy con las propuestas culturales de Javier Espinosa. Javier, buenas tardes. Hola, Raquel. Bueno, como todas las semanas, voy a dar un par de pinceladas sobre los eventos culturales más interesantes, a mi parecer, de los que podemos disfrutar en la Comunidad Valenciana. Hoy empiezo con la obra de teatro Anestesiadas, que estará en el Teatro Talía de Valencia del 14 al 25 de abril. Olimpia Metropolitana, tras producir obras como La Cena de los Idiotas, por los Pelos, por delante y por detrás, y El método Gronjón, trae a escena esta comedia sobre mujeres, escrita a cuatro manos, por Rafa Clatayud y Sonia Alejo. Es una comedia que nos habla del paso del tiempo, la dictadura de la imagen, la obsesión por sentirnos deseados, los desencuentros familiares, la necesidad de pertenecer a algún lugar y el apoderamiento de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Así que vamos a prepararnos a pasar un rato muy divertido con Anestesiadas, en el Teatro Talía de Valencia, y disfrutemos sobre todo del beneficio de la risa. Y ahora nos vamos al Teatro Principal de Alicante, porque del 16 al 18 de abril llega el conocido musical Ani. Después de cinco exitosas temporadas con dos discos de la obra completa en el mercado, la espectacular producción del musical de Broadway regresa con una fórmula nunca vista hasta ahora en nuestro país. La gran novedad del espectáculo será el reparto de las huérfanas que acompañan a la pequeña Ani. ¿Quién no conoce la historia de Ani? Una pequeña huérfana que vive en el orfanato que dirige la malvada Miss Hannigan, una cruel institutriz que maltrata a Ani y a sus compañeras mientras la pequeña sueña con que sus padres vengan a recogerla. Es un delicioso espectáculo concebido para el disfrute de toda la familia. Así que, bueno, tenemos dos fantásticas opciones para disfrutar estos días del teatro de nuestro país, ese arte del que tan orgullosos estamos. Así que me despido, como siempre, hasta la semana que viene. Y sí, como siempre, la cultura es segura. Y siempre hay tiempo en un fin de semana para el buen cine en pantalla grande. Eduardo Casanova, buenas tardes. Hola Raquel, hoy comenzamos recomendando la producción danesa Otra Ronda. Aplaudida en el Festival de San Sebastián ha conseguido dos nominaciones a los Oscars, a Mejor Película Internacional y a Mejor Dirección. Se trata de un drama disfrazado de comedia en torno al alcoholismo. Cuatro amigos y profesores de instituto deciden comprobar una teoría según la cual nacemos con un ligero déficit de alcohol en sangre. Alcanzar la tasa ideal mejoraría las aptitudes y habilidades sociales. Claro está que el experimento se les va de las manos. Detrás del aire frívolo que recorre la cinta, advertimos las graves y duras consecuencias de esta peligrosa adicción. Todo el reparto raya a gran altura y destaca especialmente el actor Mads Mikkelsen. Cuñados es una comedia entretenida y a ratos muy divertida pensada para todo tipo de públicos. Aquí no hay humor grosero y sí elementos costumbristas vinculados a la gastronomía y cultura gallegas que funcionan bastante bien. Dos socios y cuñados se ven en serios apuros tras el incendio de un edificio. Así que deciden secuestrar al hombre de confianza de la empresaria mafiosa que les ha vendido la madera supuestamente ignífuga. Una historia coral con personajes muy bien definidos donde se agradece la participación del veterano Miguel de Lira y la viscómica que aporta el televisivo José de Turiñán. Recapitulando, ¿estudias o vacunas? El riesgo de morir por COVID es 2.300 veces mayor que hacerlo por una vacuna como AstraZeneca. Y acabar en un hospital por contagio de coronavirus es 100.000 veces más probable que sufrir un trombo por esa vacuna. Y de Janssen ya le digo, es cuestión de echar cuenta. Yo creo que al final de la semana que viene Janssen está de nuevo inyectándose en Estados Unidos al día siguiente en Europa. Mensaje con el que hoy podemos despertarnos y podemos elevar un poco el ánimo todos. Mire, es un mensaje que transmite un señor griego, veterinario, que tiene 60 años y por cierto raíces sefardíes. Y hoy dirige una farmacéutica que seguro que a usted le suena porque se llama Pfizer. ¿Y qué dice él? Pues que si ahora están pudiendo fabricar y vender a la Comisión Europea decenas de millones de dosis de su vacuna cada año, para 2022, que tampoco queda tanto, el ritmo de fabricación alcanzará los varios miles de millones de dosis anuales. Dado que esto lo dice la farmacéutica, que salvo el traspié que tuvo en el mes de febrero al empezar la vacunación, está cumpliendo los plazos de entrega. Pues habrá que tomarse esto como una garantía de que vacunas no nos van a faltar. Con sangre fría y sin ceder ante la presión, así lanzó Raquel Carrera los dos tiros libres que permitieron al Valencia Basket proclamarse campeonas de la Eurocup Women, una jugada que la colocó en el centro de todas las miradas. Es que con tan solo 19 años, la jugadora ha hecho historia y ha entrado en el puesto número 15 del draft de la Women NBA. Raquel Carrera ha sido seleccionada por Atlanta Dream en la segunda ronda, donde nunca había llegado tan alto una española. La jugadora ha hecho historia convirtiéndose en la novena jugadora española en la competición americana. Con su paso por la competición nos despedimos hoy. Volvemos a las 8 y media con más noticias. Les dejamos ahora con el tiempo y Antonio Pardo y después emitiremos un café en la 8. Hoy Vicente Climent conversará con el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Será a las 3. Nos vemos esta tarde.